Cualquier hábito que se quiera implantar en tu vida, nutricional, deportivo, estudios, cualquier cosa, cualquier cosita que quieras cambiar, tarda 21 días de resistencia en la mente, el cuerpo en acostumbrarse. A partir del día 22, para el organismo y la mente, es como la cosa normal. Entonces hay que seguir cualquier proceso que quieras emprender en la constancia de 21 días sin parar y sencillamente se aplicará a tu día a día sin causar grandes resistencias psicológicas, lo que es en tu mente. Entonces, hasta el día 21, constante, día 22, cosa normal. Ya la mente lo ve como una cosita normal y te cuesta menos. Buenos días, de Dominguitos. Buenos días, familias. Aquí estamos dando una vueltecita por Aricante. Hemos venido este fin de semana y una vueltecita corta, estirando piernas, porque también hay que descansar. Como en todos los campos, no es bueno sobrepasarse. Hay que hacer deporte, pero también hay que descansar. Tan importante se hace el deporte, como el descanso. Hay que buscar siempre el equilibrio en todos los campos. Así que nada. Hábitos. Hábitos. Hábitos buenos. Familias. 21 días. Acordaros de eso. Funciona. Bueno, si no hace nada para cambiar hoy, por estas fechas, el año que viene, por estas fechas, estarás igual que estás actualmente, o peor. No hay término medio. O uno mejora o va hacia atrás. Es muy raro ver a alguien que se mantenga en cualquier campo de la vida si no hace las cosas básicas que hay que hacer. Así que, buenos hábitos, familias. Poquito a poco, uno detrás de otro. Resultados serios. A partir de tres meses, seis meses, un año, la persona empieza a cambiar. Sobre todo en el deporte y nutricionalmente. Cuidaros, familias. Cuatro, familias.